Soltar lo que tienen en sus manos, si están con una lapicera, si están con el celular y que nos ponemos unos segundos para simplemente cerrar los ojos Invitar a la columna a colocarse en una posición que nos permite estar atentos, no rígida ni alerta y con los ojos cerrados y el mentón hacia abajo para evitar exigir a las cervicales, los hombros separados del cuello Vamos a simplemente inhalar y exhalar suave y profundamente mientras escuchemos el sonido del gom que voy a sonar en este momento, inhalar y exhalar suave y profundo Inhalando con la nariz, llevando todo el aire hacia el abdomen, desde el abdomen Acompañando todo el recorrido hasta volver a pasar por nuestras fosas nasales Me gustaría que cada uno de ustedes pueda en este segundo de pausa, de indagación recordar cuál es la intención que los trajo hoy hasta acá Qué les llamó la atención, qué les gustaría conocer, practicar Y mientras recordamos o traemos a la mente y al cuerpo la intención que los trajo hoy hasta acá Acompañamos esta inhalación con una inhalación y exhalación suave, lenta y profunda Sin exhalación, sin exhalación, sin exhalación, sin exhalación, sin ninguna forma específica Sino simplemente atendiendo a mi propio ritmo de respiración y a la propia intención que me trajo hoy hasta acá Acompañaros esta inhalación y a la propia intensidad Bueno, gracias Nati. Bueno, yo les comparto un poco mi intención en la misma línea y mi intención hoy es poder compartir con todos ustedes un pedacito de camino que venimos haciendo. Me encantaría compartirles un montón más, pero bueno, que es una muestra de todos los avances y todas las cosas que realmente están sucediendo en el campo, sobre todo en las neurociencias contemplativas que nos ayudan en dirección a esto, a poder estar un poco mejor hacia el bien común y a poder ser un poco más resilientes, sobre todo en estos tiempos. Así que bueno, para empezar un poquito me gusta empezar seteando un poco unas ideas que vengo teniendo y que venimos como discutiendo también con Nati y creemos que hoy en día realmente la humanidad está pasando por desafíos bastante importantes y que muchos de ellos tienen que ver con los vínculos, con los vínculos y con la identidad. Y cuando hablo de vínculos es que creo que lo que podemos ver como humanidad o como síntomas emergentes en la humanidad es que nos está costando vincularnos o nos ha venido, es algo que venimos trayendo, esto de que nos cuesta vincularnos primero con nosotros mismos, y esto se ve muchas veces manifestado como síntomas de ansiedad, con dificultades o desafíos para regular emociones fuertes y con trastornos del ánimo, con personas que vemos que realmente tienen dificultades en el ánimo. Después también tenemos serios desafíos para vincularnos con nosotros, con nosotros mismos, con los otros también, ¿no? En donde vemos que realmente a veces no nos cuesta relacionarnos con los que tenemos más cerca, con los que nos identificamos como grupo, pero a veces sí nos cuesta esto de vincularnos con el que es diferente, y esto muchas veces se ha visto a lo largo del año, ¿no? Con los problemas raciales, o bueno, todas las cosas de género que van surgiendo. Y finalmente nuestro vínculo con el planeta, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra forma de vincularnos con el planeta? El uso que estamos haciendo del planeta y la relación que estamos generando con él. Entonces, en cierta forma, este desafío en los vínculos, como vengo diciendo, tanto en uno mismo, con los otros y con el planeta, plantea realmente hoy en día una necesidad de detenernos un poquito para escuchar y para ver qué está pasando. Y esto está completamente ligado con la identidad. Y cuando hablo de identidad, es que a lo largo de los tiempos realmente los seres humanos hemos sido muy antropocéntricos, ¿no? Hemos estado muy focalizados en nosotros mismos, en esta personista, en este yo chiquitito, y eso realmente como resultado es lo que nos está en gran parte pasando como humanidad hoy. Entonces, desplegando un poquito esto, entendiendo que más allá de la incertidumbre, de que vivimos en un mundo cada vez más incierto, y todo eso también creo que en la profundidad tenemos que examinar esta manera de vincularnos y esta identidad tan antropocéntrica, egocéntrica que venimos teniendo. Entonces, si desplegamos un poco esto, la pregunta inmediata que uno se hace es, bueno, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Porque realmente los seres humanos nacemos bastante completos, ¿no? O nacemos con muchas posibilidades. De hecho, nacemos con millones de conexiones de neuronas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvimos poniendo el foco como humanidad que pasó esto, no? Que tenemos tantas dificultades en los vínculos y que tenemos esta identidad tan antropocéntrica. Y hoy les comparto acá, como ven, este es un estudio que se hizo en Harvard, se los traigo como ejemplo, pero hay muchísimos estudios de este tipo, pero en el 2014 se hizo un estudio con 10.000 adolescentes del nivel secundario, y la verdad que las conclusiones que pudieron sacar, esperé que corro las ventanitas, así las puedo mirar un poquito mejor, es que realmente el foco que se hacía a lo largo de toda la escolaridad y de toda la formación que tenían los niños, digo, ¿por qué no? Uno a medida que se va formando, una de las cosas más importantes es el colegio, además de la familia y el entorno, lo que se vio es que, bueno, los padres y educadores sobrevaloraban el logro personal. Los alumnos tendían a priorizar los logros y los éxitos personales. El cuidado de los otros y la justicia no eran prioridades. Es decir que como conclusión podemos decir que a lo largo de muchísimos años como humanos, hemos priorizado el rendimiento académico con un foco individualista y competitivo por sobre el comunitario y el cooperativo. Entonces, bueno, realmente si uno piensa en haber hecho el foco tanto tiempo sobre estos aspectos, sobre todo, más que todos académicos, lo que vemos es un efecto que es bastante lógico. Tenemos, la humanidad tiene una mentalidad que nosotros llamamos competitiva por lo general, como resultado de todo este recorrido que fuimos haciendo. Entonces, ¿y qué quiere decir mentalidad competitiva? Bueno, la mentalidad competitiva es una mentalidad bastante particular en donde realmente la atención y los pensamientos están orientados siempre, casi siempre hacia uno mismo, es decir, hacia el individualismo. Esto genera muchas veces autocrítica y sensación de fracaso, genera comparación social permanente, emociones como envidia y vergüenza, la búsqueda interminable de más y mejores recursos, ¿no? Porque pareciera ser que nunca es suficiente el logro. Y esto, como consecuencia, genera muchas veces estrategias que tienen que ver con la sumisión y el narcisismo, ¿no? Como ven ahí en la foto. ¿Por qué? Porque sumisión en el sentido de que si yo no tengo este logro, o si yo no logro todo lo que yo creo que tengo que lograr, bueno, no me quiero sentir rechazado, no me quiero sentir afuera. Entonces, muchas veces tengo esta tendencia de replegarme, ¿no? Esta tendencia muy sumisa de no poder desplegar todo ese potencial o ese dono, esa contribución que tal vez yo vengo a hacer a la humanidad. Y por el otro lado hay personas que, por el contrario, ¿no? Pueden tener esta sensación de grandiosidad, de haber realmente, de estar en línea con todos los logros y manifestarse como narcisismo. Entonces, si hoy miramos, la verdad que en la sociedad muchos líderes, hay muchos líderes que tienen estas características, o muchas personas dentro de la sociedad con estas características. Y lo que quiero decir con esto es que las sociedades competitivas, básicamente, cuando son muy competitivas, lo que generan es una alta vulnerabilidad para presentar problemas mentales. Problemas mentales y problemas de salud, básicamente, ¿no? Porque no somos seres solamente mentales, sino que generamos todo el tiempo patrones mente-cuerpo. Es decir, lo que sucede en la mente sucede en el cuerpo, y lo que pasa en el cuerpo también afecta la manera de pensar o nuestra mente. Entonces, creo que lo que nos permite ahora la pandemia, o lo que nos permitió en alguna forma el COVID, fue decir, bueno, nos detenemos, stop, nos paró de repente, ¿no? Y creo que muchos de nosotros ya veníamos diciendo, uy, ¿cómo hacemos? La verdad que hay cosas que, de esta forma de vida que venimos teniendo, que no me están cerrando, estoy trabajando mucho, o la forma, o cómo educo a mis hijos, o qué quiero hacer, ¿no? Como que esto nos permitió detenernos, y en cierta forma, es una oportunidad para ver realmente como humanidad, como queremos seguir. Y la idea de hoy es traer unas ideas acerca del recorrido que venimos haciendo con Nati, en gran parte, ¿no? Y ver qué cosas realmente nos promueven el bienestar. ¿Qué recursos internos yo, como ser humano, puedo activar para generar mi bienestar? Pero no solamente bienestar, sino bien común, ¿no? Pensar en el otro también. En esto de que no es solo para mí, sino cómo incluir a los otros, cómo incluir al planeta también, cómo salir de esto de ser antropocéntrico. Entonces, traemos ideas, no sabemos cómo, ¿no? Esto creo que es, se va a ir desplegando un poco entre todos. Estas charlas creo que contribuyen un montón, porque realmente son oportunidades para dialogar, y para que todos nos pongamos a pensar qué es lo que queremos para lo que se viene. Así que, bueno, visto así como una oportunidad, lo que enseguida se me ocurre es pensar, bueno, qué cualidades o qué cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para adaptarnos? No solamente a que el mundo esté incierto, cambiante, sino que además tenemos estas mentalidades competitivas, ¿no? Que nos llevan a, muchas veces, a padecer muchos problemas de salud, y a, claramente, a sentirnos mal, y a ser un poco resilientes. Entonces, en gran parte, creo que el autoconocimiento es una herramienta muy, muy poderosa. Porque empezar a incluir el hecho de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema, digamos, porque la verdad que esto que tenemos entre las orejas, todo el tiempo lo estamos usando. Entonces, realmente, desconocer cómo funciona hoy en día ya es como, es muy peligroso, realmente, porque es lo que nos viene pasando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar instancias de autoconocimiento? Que las personas empiecen a ver un poquito cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo funcionamos nosotros. Y de esa forma, ¿qué nos dice también la ciencia de cómo podemos ejercitar o qué, digamos, recursos internos podemos activar en esta dirección que venimos hablando? Entonces, para hacer como una pequeña muestra de algunas cosas que sabemos desde las neurociencias, porque, bueno, las neurociencias es algo que a mí me apasiona y que vengo haciendo y que hago, ya tengo un recorrido y que me interesa muchísimo. Entonces, para empezar un poco, ¿cómo es que percibe? Nosotros percibimos la realidad que captamos a través de los sentidos, ¿sí? Cuando digo a los sentidos, digo que captamos a través de los ojos, de los oídos, del tacto, de los problemas, de lo que sentimos en el cuerpo. O sea, hay un montón de información sensorial que viene hacia nosotros. Pero como ven acá, también hay un montón de información que nosotros, desde nuestro cerebro y desde nuestros modelos mentales, proyectamos hacia afuera. Entonces, cuando percibimos, lo que percibimos tiene que ver con aquello que viene de los sentidos, pero también con aquello que yo tengo adentro de mi cerebro que uso para proyectar mi realidad. Y ahí se produce la percepción. Esto quiere decir que yo tengo esta lapicera acá, pero esta lapicera yo la veo de una forma y Nati probablemente la vea de otra forma. Porque no es solamente la información que viene de afuera, sino que también yo estoy proyectando con lo que yo creo que es esta lapicera, con lo que a mí me pasó alguna vez con esta lapicera, todo eso que yo guardé en mi cerebro acerca de esta lapicera. Entonces, esto quiere decir que nosotros colaboramos activamente con la generación de nuestras experiencias. No es que pasivamente yo miro la lapicera y digo lapicera, sino que hay un montón de información que está viniendo de adentro hacia afuera. Entonces, inmediatamente uno ahí se pregunta y dice, bueno, o yo por lo menos la primera pregunta que me hice es, bueno, si yo no puedo controlar mucho lo que viene desde afuera, ¿qué puedo hacer? ¿De dónde salen esos patrones o esos modelos mentales que yo estoy usando para proyectar mi realidad? ¿De dónde salen? ¿Por qué es que Nati los ve diferentes? ¿De dónde es que salen? Y si yo empiezo a mirar en detalle, bueno, parte de eso que yo uso para proyectar mi realidad, esos modelos mentales, esos patrones mentales, en parte, como ven ahí en la foto, es una lotería, porque yo lo heredo, lo heredo de, en gran parte, de mis antepasados, ¿no? De mis padres y de los padres de mis padres, es decir, hay algo que viene conmigo, que está, que viene a través de la genética. Entonces, hay un montón de vulnerabilidades que heredamos, es decir, formas de procesar la información, ¿no? Por ejemplo, puede ser que dentro de una familia haya una forma de procesar la información ya de manera ansiosa, y eso uno hereda la vulnerabilidad. Igual ahora les voy a decir que, por suerte, no estamos todos sometidos a la genética, sino que las experiencias, como ven ahí en la foto de arriba, las experiencias también nos van generando, ¿no? A medida que vamos experimentando en la vida, nos van generando modelos mentales. Entonces, cuando nosotros volvemos para atrás y miramos qué usamos para proyectar la realidad, bueno, esas flechitas que apuntan hacia arriba, tienen que ver con esto, que traemos como vulnerabilidades, ¿sí? Genéticamente, y que vamos experimentando desde que somos chicos. Es decir, que somos una versión posible de nosotros mismos, ¿no? Porque realmente, yo cuando era chica lo elegí, muchas cosas no las elegí, por ejemplo, no elegí haber vivido en el lugar que viví, no elegí tener los padres que tuve, no elegí ir al colegio que tuve. Entonces, hay muchísimas de esas experiencias, uno no las elige. Entonces, realmente es nuestra culpa, al menos los genes, ¿no? Entonces, somos una versión posible. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, a los dos años, alguien me hubiera mudado de país, hubiera ido a otro colegio, no hubiera sido a este, y hubiera tenido otras experiencias, tal vez ahora habría otra versión de Lorena que miraría a esta Lorena y diría, ay, mira, esta Lorena, no, no, esta Lorena, esta versión, nada que ver, yo no tengo nada que ver con esta versión. Es decir que esto es muy interesante, porque gran parte de esos modelos que nosotros usamos para proyectar la realidad no son nuestra culpa. Y esto es como muy interesante, y también no solamente es que no son nuestra culpa, sino que intencionalmente nosotros podemos empezar a cultivar determinados hábitos mentales o modelos mentales que después vamos a usar para proyectar la realidad. Y esto no es menor, porque la verdad que lo que sucede afuera, nosotros tenemos un control parcial, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, voy a tratar de tomar todos los cuidados, ¿no? Voy a ir por acá para que no me pase esto, voy a tratar de que no me pase lo otro. Pero bueno, tarde o temprano hay cosas, o sea, algo que no nos guste nos va a pasar, ¿no? Entonces, si yo trabajo activamente con esto, ¿no? Si yo trabajo activamente con estos modelos mentales que nosotros usamos para proyectar la realidad, cuando eso que me suceda afuera sea algo que siempre, casi siempre, está fuera de control, lo que puedo hacer es sí tener recursos, ¿no? Para poder, en cierta forma, gestionar de otra forma lo que me está pasando. Entonces, la idea es empezar a entender qué puedo hacer yo con mi cerebro, si hay posibilidad o no, de yo generarme otros hábitos mentales para proyectar mi realidad en forma diferente, ¿no? A mí me gustaría compartir esto de somos una versión posible antes de poder entender un poquito más cómo funcionamos desde las neurociencias. Cuando Lore comparte esta idea de que venimos moldeados o venimos acompañados por una genética, venimos moldeados por nuestras experiencias y que nuestras experiencias, a su vez, también modelan nuestra mente, nuestros circuitos neuronales y hacen que podamos cultivar nuevos hábitos como vamos a ver en un ratito. Esto, en este contexto de esta charla que estamos hablando de bienestar y bien común y resiliencia, nos ubica en este lugar de comprometernos con nuestro propio bienestar. Entendiendo de dónde venimos, entendiendo cómo funcionamos, podemos pararnos en un lugar activo y poder decir, bueno, con estos recursos yo voy a ir a apuntar hacia el bienestar, hacia el bien común, hacia estas habilidades blandas que vamos a compartir en un ratito. No tiene nada que ver con estar en un lugar pasivo y no entender que, bueno, lo que me sucedió, me sucedió y no es mi culpa, sino todo lo contrario. El bienestar requiere un compromiso y un coraje que nace desde conocer de dónde venimos y cómo funcionamos. Y esa es la idea también que tenemos para compartir hoy. Gracias, Mati. Y es la gran intención, que uno siempre volver a la intención, que muchas veces, a veces uno la pasa por arriba. Pero bueno, la realidad es cómo podemos hacer para cambiar, entonces, cómo podemos hacer para cultivar estos nuevos hábitos de mente que vamos a ver cuáles desde las neurociencias son aquellos pilares que son considerados del bienestar para poder salir un poco de esta mentalidad más competitiva y poder trabajar más de una forma más cooperativa y hacia la resiliencia. Entonces, lo que sabemos, creo que las neurociencias contemplativas en este aspecto han aportado un montón y lo que más ha aportado, creo yo, es el concepto de neuroplasticidad y epigenética. Y esto creo que deberíamos enseñarnos ya en el colegio. O sea, ya desde que son chicos ya, este tipo de cosas sería muy interesante que podamos ir aprendiendo. ¿Qué quiere decir la neuroplasticidad? Eso que les estoy mostrando es muy interesante porque esa foto es una obra de arte, se llama, él hace neuroart, lo hace Greg Dunn, si quieren lo pueden buscar, es un neurocientífico que hace este tipo de arte y ese efecto de movimiento lo genera poniendo luces, con lo cual es muy muy interesante cómo genera este tipo de arte. Además, es un gran investigador. Pero bueno, volviendo al concepto de cómo podemos cambiar, bueno, las bases neurobiológicas del cambio, que es lo que realmente aportan acá las neurociencias, es esto de neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar frente a las experiencias. Es decir, esto que les decíamos al principio, que decíamos, bueno, hay un montón de cosas que traemos genéticamente, pero bueno, las experiencias de a poco nos van cambiando o moldeando el cerebro. De hecho, como les decía al principio, nacemos con un montón de conexiones y a lo largo de la vida, de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo, este cerebro se va moldeando. Entonces, cuando nosotros tenemos experiencias a las cuales le prestamos mucha atención y acá viene la palabra como bastante clave, es decir, a todo lo que le prestamos mucha atención, ya sea a todo lo que pensamos muchas veces, todo lo que decimos muchas veces, todo lo que hacemos una y otra vez, una y otra vez, se instala, en cierta forma, en el cerebro como un patrón o un hábito mental que después usamos para proyectar nuestra realidad. ¿No? Entonces, eso es muy importante porque si nosotros desconocemos de este proceso de neuroplasticidad, vamos por la vida prestándole atención y dándole nuestra atención a, qué sé yo, a cosas que por ahí realmente no nos hacen bien o creemos que no van a contribuir claramente con el bienestar. Y algo interesante es que la neuroplasticidad es neutral, es decir, no dice, no te va a decir, bueno, esto te sirve, cambia para este lado, cambia para este lado, no, uno le va prestando atención y a lo que le presta atención cambia el cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro que yo tengo hoy no es el mismo de hace tres meses, por ejemplo, porque el cerebro eso es otra cosa, va cambiando todo el tiempo, antes creíamos que el cerebro cambiaba hasta determinada edad, ¿no? Como que se terminaba de desarrollar a los 20, que en realidad se terminaba de desarrollar la corteza prefrontal más que toda esa edad, y después, bueno, que ya era muy difícil aprender, que ya era muy difícil, bueno, vamos a enterrar ese concepto, ese concepto no es así, el cerebro está cambiando todo el tiempo, si bien, voy a hacer la aclaración, que hay periodos de desarrollo en donde claramente el cerebro es más neuroplástico, es decir, es más maleable, que es cuando somos más chicos, hay periodos de desarrollo específico, realmente el cerebro está cambiando todo el tiempo de acuerdo a donde nosotros decidimos prestar atención, y cuando cambia, decimos que cambia funcionalmente, es decir, cambian las funciones y cambia estructuralmente, cuando digo estructuralmente es que literalmente los circuitos cambian, se agrandan o se achican, es decir, hay más conexiones, hay menos conexiones, hay más neuronas, hay menos neuronas, hay áreas del cerebro en donde se ha visto neurogénesis, como en el hipocampo, que es el área de la memoria, es decir, los circuitos se agrandan o se achican de acuerdo a donde nosotros prestamos atención, que en realidad es la base neurobiológica de cualquier aprendizaje. Pero no solamente es que nosotros cambiamos de acuerdo a lo que le prestamos atención, sino que la atención y las experiencias, este es un campo muy interesante que se llama la epigenética, también las experiencias y lo que nos va pasando van a los genes, es decir, se meten adentro de los genes y lo que produce es que le suben o le bajan el volumen a ciertos genes. Y acá quiero ser bien clara que no es que ocurra una mutación genética, no es que cambiamos el gen, no es que lo cambiamos, sino que tenemos la habilidad con nuestras experiencias de silenciar o de aumentarle el volumen a ciertos genes. Y esto es muy poderoso, ¿no? Porque cuando hablo de experiencias hablo de todo lo que experimentamos, desde lo que experimentamos con lo que nos pasa, desde cómo nos alimentamos. Entonces, si nosotros realmente, por ejemplo, yo traigo, que bueno, voy a contar mi caso individual, yo traigo la vulnerabilidad de padecer ansiedad. Si yo estoy en un contexto muy ansioso, ese contexto va a hacer que el volumen de mi ansiedad genética se suba y yo manifieste mayor ansiedad. En cambio, si yo estoy en un contexto que me promueve la calma, la tranquilidad, bueno, realmente ese gen voy a poder, digamos, en cierta forma, bajarle el volumen. Y hay algo más interesante aún que estos cambios epigenéticos que ocurren en los genes se pasan de generación. Y esto es enorme, ¿no? Porque está la posibilidad de poder pasarle a la descendencia, a nuestra propia descendencia, estas cualidades, estos recursos que hoy les vamos a decir, si nosotros los cultivamos, tenemos la posibilidad de que ya esos pasen a nuestra descendencia. Y hablar con los que le damos, ¿no? O sea, de dos generaciones y ahora se está hablando de hasta tres generaciones. Estos cambios epigenéticos pasan en las gametas. Es decir, a medida que yo voy practicando y que yo le presto atención a determinados aspectos de la experiencia, lo que va sucediendo es que yo, de practicar determinados estados, los voy transformando con la repetición en rasgos. Y el pasar de estado a rasgo quiere decir que yo practico algo intencionalmente, por ejemplo, yo puedo practicar la gratitud y cuando lo practico y lo practico y lo practico y lo practico, el rasgo es soy agradecido, me nace naturalmente, es como en un sistema automático, ¿sí? El estado a rasgo es pasar de algo que yo practico intencionalmente a algo que sale automáticamente. Bueno, como estuvimos practicando durante muchos años la mentalidad competitiva, lo que va a surgir es la respuesta a la mentalidad competitiva y por eso todos compartimos en gran parte de esto como mañana. Entonces, es hora de que si empezamos a entender cómo funcionamos, de darnos cierta oportunidad de decidir a qué aspectos de la experiencia le voy a prestar atención para de esa forma activar lo que yo quiero activar y no que sea, digamos, así en forma indiscriminada a lo que vaya sucediendo, ¿no? Porque la neuroplasticidad, como le dije, es neutral, va a ocurrir sí o sí. Entonces, esto es simplemente una representación artística, ¿no? De que cuando uno le presta atención deliberadamente a algo con intención, por ejemplo, este es un circuito que en tres, cuatro meses lo que podemos ver es un aumento de las conexiones en un circuito, ¿sí? Que puede ser en distintos circuitos como vamos a ver ahora. Entonces, creo que el concepto importante acá es donde yo pongo la atención ocurren descargas neurales adentro del cerebro y esas descargas neurales van a ser las que después digan, bueno, evidentemente esto se está usando mucho, así que este circuito, estas conexiones, yo necesito preservarlas y de hecho necesito que sean más grandes, ¿por qué? Porque al cerebro le encanta predecir, entonces necesita tener ese circuito más grande para que cuando la próxima vez que venga el estímulo pueda responder. Entonces, esto es lo que sucede naturalmente cuando generamos un hábito, ¿no? Entonces, atención, descargas neurales, conexión. Entonces, inmediatamente uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿a dónde estamos poniendo nuestro foco? ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos que emerja de esta potencialidad que tenemos? ¿Qué estamos cultivando? Porque, por ejemplo, durante muchos años evidentemente hubieron aspectos del humano que los pusimos como en un punto ciego, ¿no? Y una de ellas son, por ejemplo, las cualidades prosociales que quedaron muy en detrimento de esta mentalidad competitiva. Entonces, realmente es muy importante empezar a pensar y decir, bueno, ¿estas cosas se deberían enseñar? ¿Uno debería enseñar la empatía? ¿Uno debería enseñar la gratitud? ¿Uno debería enseñar la compasión? ¿Deberíamos pasar más tiempo enseñando estas cualidades prosociales? Y tal vez sí, ¿no? Porque nosotros nacemos, por ejemplo, con la capacidad para aprender a leer y escribir, pero si no recibimos el estímulo adecuado y por ahí eso no sucede, ¿no? Entonces, lo mismo con estas cualidades. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les damos más espacio? ¿No? Yo creo que le deberíamos dar más espacio si con el tiempo vamos a ver ese pasaje de mentalidad más competitiva a una mentalidad un poco más de cuidado, ¿no? O sea, nosotros mismos, el prójimo y el planeta. Entonces, pero sí, sin la atención es imposible. Entonces, la atención, porque como dijimos, venimos hablando de la atención, la atención, la atención, pero bueno, también la atención es algo olvidado, ¿no? Si la atención realmente, a lo que yo le presto atención, produce cambios funcionales y estructurales en el cerebro. ¿Cómo nunca se nos ocurrió entrenar la atención? No sé. ¿Qué es la atención? ¿O qué es la atención? ¿Qué es como una energía? Ah, por ahí. ¿Qué es la atención? ¿Qué es la atención? ¿Qué es la atención? en la escuela decían, presta atención, vos de atrás, presta atención, ¿no? Claro, porque hay que prestarla, ¿no? ¿Por qué hay que prestar atención? Claro, porque hay que prestarla. Bueno, la atención realmente es algo como muy olvidado. ya William James en 1860, ya decía que la realidad es que entrenar la capacidad de atención es algo cardinal, porque entonces si nosotros entendemos el poder que tiene la atención sobre nosotros, vamos a poder intencionalmente cuando nos intencionemos llevar la atención donde nosotros querramos y no ser tironeado, ¿no? por todos los estímulos que hay hoy en día. Entonces, entrenar la atención es importante. Entrenamos la atención. ¿Empezamos? ¿Cómo se hace un ejemplo? Sí, claramente porque la mente competitiva también es muy sedienta de conocimiento, pero la mentalidad del bienestar o la de cuidado requiere mucha práctica, entonces vamos a practicar otra vez como los invité al principio de poder, los invitamos a poner la espalda recta para que podamos mantener una posición para que el cuerpo pueda tener un fluido de entrada y salida del aire justamente que sea fluido. Observen que no esté rígida sino que simplemente esté recta como para que el aire pueda entrar y salir en su forma natural. No, acá no vamos a pedirle a ninguno de ustedes que respire de ninguna manera específica ni que hagan ningún tipo de inhalación ni exhalación, sino que como vamos a comenzar a entender desde la práctica cómo es el proceso atencional que lo vamos a ver después de esta práctica los voy a invitar a que vuelvan otra vez a cerrar los ojos o con los ojos abiertos en un punto fijo a 45 grados y lo que vamos a hacer es lo siguiente al inhalar y al exhalar lo vamos a contar como un ciclo inhalar y exhalar dos y vamos a intentar entrenar nuestra atención a prestar atención al ingreso y a la salida del aire ingresa y sale es uno ingresa y sale dos hasta llegar a diez y un poco la intención de esta práctica es poder notar si puedo estar atento al ciclo de inhalación y exhalación o quizás en algún momento la mente se va hacia algún lugar como hacen nuestras mentes que divagan también y vuelvo otra vez a traer la atención a la respiración y vuelvo a comenzar con el ciclo la idea es llegar a un ciclo de diez inhalaciones y exhalaciones si me distraigo vuelvo a empezar no sigo ah donde estaba a once doce trece no vuelvo a uno y si me pasé también vuelvo a uno entonces ¿se entendió? si vamos a hacer un ciclo de diez inhalaciones como no veo no veo porque algunos si nunca lo experimentaron hay que experimentar ah ok bueno va a hacer stop share perfecto entonces como hicimos al comienzo va a sonar este cuenco para comenzar y va a sonar este cuenco para terminar vamos a estar unos minutos haciendo esta práctica y recuerden la intención esto de estar todo el tiempo prestando atención a cuál es la intención de lo que estoy haciendo es también una forma de cultivar un un hábito nuevo así que los ojos cerrados o los ojos abiertos vamos a estar con prestando atención al ciclo de inhalación y exhalación en un ciclo de diez inhalaciones y exhalaciones invitamos a que la inhalación y la exhalación siempre sea en su ritmo natural no vamos a forzar excepto que me de cuenta que por alguna razón de mi experiencia interna se esté forzando vuelvo a intentar llevar a mi propio ritmo de mi propia respiración inhalando y exhalando cuanto uno a mí a mí pues no a mí no me a mí Es posible que noten, la mente se distrae, vuelven a comenzar. Es posible también notar en el cuerpo sensaciones cuando la mente comienza a quietarse. Es posible que la mente comienza a quietarse. Inhalando y exhalando. 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 Inhalando y exhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. es decir, distraerse que la atención ya no estaba más en la respiración, sino que empezó a pensar ¿cuándo termina esto? ¿pero cuánto faltará? ¿después de acá dónde me voy a ir? cualquier cosa parecida es casualidad, y entonces eso pasa en el cerebro cuando empezamos a prestar atención a la vida interna de nuestros pensamientos que bueno, ni hablar, eso es para una clase entera, pero fíjense todas las áreas del cerebro que se prenden porque estamos buscando información de lo que sucedió, de lo que va a pasar entonces se prenden muchísimas áreas del cerebro, ahí estamos distraídos pero en algún momento fuimos conscientes de lo que nos estaba diciendo Nati que teníamos que traer la atención a la respiración, al conteo de la respiración entonces ahí fíjense que se prenden determinadas áreas del cerebro que no importa, eso verde se llama la ínsula y tiene que ver con nuestro cuerpo o es nuestro cuerpo quien nos avisa y nos dice ojo, tenés que volverte, estabas distraído y en ese momento de conciencia, es como si estuviéramos levantando la pesa bueno, ahí estamos entrenando la atención en ese momento se fortalece en cierta forma el músculo de la atención entonces cuando uno conoce cómo es el proceso, si se distrae no pasa nada porque es como si fuera la pesa la distracción, es contra lo que yo tengo que entrenar entonces imagínense si pudiéramos hacer todo este proceso un ratito cinco minutos antes de empezar cada clase, antes de empezar cada reunión antes de disponerme a hacer cualquier cosa que me tenga que disponer en mi trabajo este entrenamiento repetitivo genera el hábito y genera el músculo de la atención tenemos comentarios, si interrumpo, ya que preguntaron yo me quedé dormida, Lore dice, con impas Sandra dice, comencemos a hacer casi inicio no sé cuántas respiraciones hice, me la pude a relajar Mónica dice, pude tener la atención sostenida quieta y floja, casi a perder emoción que estaba siguiendo la respiración y Caro, tal cual el proceso que están contando a principio me distraje, pero luego pude y se sintió bien, hasta ahora del día se me cruzan pensamientos de cosas que sucedieron en el día hasta que vamos a cenar Bueno, somos todos humanos, creo que nos pasa todo lo mismo cuando es lindo, porque cuando empezamos a compartir nos damos cuenta de que así funcionamos y que la idea no es no pensar ni que los pensamientos desaparezcan simplemente, ah mira, estoy distraída la vuelvo a traer con mucha amabilidad y paciencia porque lo que estoy haciendo es ejercitarla y el concepto que le quiero decir es de esta forma entrenamos la atención es muy sencillo, a veces es muy difícil porque no estamos habituados pero en realidad es muy sencillo lo podemos hacer en cualquier momento cinco minutitos, la práctica que importa es la que podamos hacer para ejercitar, porque lo que más importa es el hábito y nos da lo mismo lo que practicamos porque esta práctica que hicimos recién que Nati nos facilitó es para entrenar la atención por ejemplo, pero después lo que sabemos también desde las neurociencias es que depende de la práctica o el ejercicio mental que hagamos vamos a estar estimulando distintos circuitos cerebrales eso es muy interesante porque hay gente que dice voy a hacer un curso de meditación o voy a hacer esto o voy a hacer lo otro pero ¿qué estás entrenando? porque nosotros hoy sabemos desde las neurociencias que depende lo que uno entrena hay áreas del cerebro que específicamente podemos entrenar por eso nosotros decimos que el bienestar es un skill que dependen de la práctica que hagamos es lo que vamos a estar entrenando entonces realmente si miramos por ejemplo acá son distintas prácticas esto no es para que sepan nada del cerebro sino para mostrarles este es un proyecto que se hizo en Alemania un proyecto enorme que se llamó Resource Project que la verdad que fue es un proyecto muy que fue un paradigma cambió un montón de paradigmas en donde habla que determinadas meditaciones por ejemplo cuando ejercitamos la atención en amarillo ocurren esos cambios estructurales cuando trabajamos sobre por ejemplo la compasión o prácticas de amabilidad está en rojo cuando trabajamos sobre la mentalización esto de ponerme en el lugar del otro cambian estas otras áreas del cerebro es decir de acuerdo al ejercicio mental que yo hago es lo que obtengo que recuerden después usamos para proyectar la realidad entonces esto es como ir al gimnasio si yo quiero ir al gimnasio y sacar bíceps no me voy a poner a hacer bicicleta entonces si yo quiero entrenar la atención tengo que hacer esta práctica si yo quiero por ejemplo generar no sé más compasión o más empatía o amabilidad o gratitud voy a hacer otra práctica entonces podemos decir que hay tres grandes grupos de prácticas unas son las que entrenan la atención otras son las introspectivas que tienen que ver con esto de los pensamientos que me creo yo que soy yo todo eso se entrena para empezar a expandir un poco esta identidad de la que hablábamos y después prácticas generativas que tienen que ver con cultivar eso que traemos dentro y quiero recalcar esto nada de todo esto es que no lo tenemos simplemente que no lo ejercitamos lo suficiente entonces prácticas generativas en torno a la amabilidad como decíamos la generosidad la compasión entonces bueno la realidad es que todos estos son los recursos que podemos activar y lo que sabemos realmente de las neurociencias es que hay determinados puntos que podemos ejercitar que si están relacionados con el bienestar uno es regular la atención es decir saber dónde está mi atención en determinado momento es decir entrenar mi atención reconocer perdón y que eso es independiente de si mi experiencia interna es agradable o desagradable porque no sé si fue Connie y Ceci vos compartiste que alguien dijo que haciendo la práctica de estar atenta al ciclo y a las sensaciones del cuerpo descubrió que había cansancio quizás es un momento donde necesite descansar y eso también es una forma de entrenar mi atención hacia mi propio bienestar quizás si no me detenía que estaba unos segundos de atención a mi experiencia interna no me daba cuenta que necesitaba tomar una siesta hacer una pausa no sé poner los pies un poco en el agua ahora que está lloviendo pero entrenar la atención es independiente no tiene una dirección o una meta ¿sí? tengan en cuenta esto que hablamos al principio que cultivar el bienestar está más relacionado con cultivar una mentalidad de cuidado que una mentalidad de competencia entonces esto es abierto a la experiencia ya sea agradable o desagradable o neutral eso me gustaría que quede claro no es positivismo no estamos entrenando en el positivo no, de hecho se entrena esta capacidad de poder estar con lo difícil que en general tendemos a evitarlo tendemos a querer estar o aferrarnos eso que nos gusta esa sensación y cuando viene algo difícil lo rechazamos y lo que rechazamos persiste lo que te resistís persiste así que estas prácticas permiten también que el malestar esté ahí y ayudan a gestionarlo en cierta forma entonces el otro ítem es identificar y regular las emociones que esto creo que todos lo saben es algo que se ha puesto mucho en foco pero no es solamente eso no es solamente lo emocional sino que es lo atencional también son los procesos autorreferenciales esto que los pensamientos ¿no? cómo nos relacionamos con lo que pensamos solemos vivir de la cabeza para arriba esto que yo les contaba esta mente que va cuando ustedes se distraen cuando la atención está en la distracción les quiere decir que el 47% de su vida su atención está ahí fuera de su intención distraída es decir que de esta hora no se escucharon media más o menos no nos vamos a jugar así que después pueden volver a escucharla porque cada vez que la escuchen van a encontrar algo nuevo seguramente entendemos que así funcionamos bueno porque así funcionamos exactamente entonces el 47% del tiempo en general no estamos presentes con lo que está sucediendo entonces empezar a relacionarnos un poco con lo que pensamos el aumento de la conciencia corporal como ustedes se dieron cuenta cuando nos dimos cuenta de la distracción era el cuerpo la insula ¿no? entonces esto de la conciencia corporal es muy muy importante empezar a tener contacto con el cuerpo lo único que tenemos en el momento presente es el cuerpo y nuestra conexión con los sentidos y lo único que el ser humano puede controlar o puede hacer es manejar dónde pone la atención y lo que hace el resto no controlamos nada ¿sí? entonces creo que vale la pena entrenar la atención y vale la pena entrenar la pausa para decir bueno de toda esta experiencia interna y externa ¿qué decido actuar? ¿qué decido hacer? entonces bueno otro de los skills del bienestar son las actitudes estas prosociales que venimos hablando y el último ítem muy relacionado con el bienestar es tener un propósito es esto de decir bueno ¿qué es lo que quiero? ¿cuál es mi don? basta de preguntarnos esto de ¿qué vas a hacer cuando seas grande? sino un poco más ¿quién soy? ¿no? ¿con qué voy a contribuir? ¿no? no es que quiero ¿qué voy a contribuir? ¿cuál es mi don? porque todos tenemos un don ¿no? y esto de poder potenciar en cada uno la individualidad para después ver cómo de alguna forma contribuye con el resto es muy potente entonces tener un propósito es un factor muy claro de resiliencia entonces cuando logramos regular la atención las emociones relacionarnos de determinada forma con lo que pensamos con cómo estamos generando la identidad podemos cultivar estas actitudes prosociales con los otros hacia el planeta hacia cualquier ser sintiente tenemos un propósito todo esto nos va a ayudar a ser más resilientes ¿qué es la resiliencia? la resiliencia simplemente es la capacidad que yo tengo en realidad de recuperarme ¿no? porque tener una emoción fuerte está bien tener una emoción fuerte está bien enojarse está bien angustiarse está bien estar triste ¿no? es una emoción que me está dando información acerca de lo que me está pasando si yo no tuviera una emoción ¿cómo hago para darme cuenta? el tema es la capacidad que yo tengo después de recuperarme no de quedarme triste no sé cuántos días o de quedarme enojado una semana por algo que pasó entonces cuando nosotros cultivamos esto no solamente cultivamos nuestro propio bienestar sino que cultivamos los vínculos con los otros y además lo que hacemos es empezamos a digamos en cierta forma expandir nuestra identidad ¿no? empezamos a ver al otro un poco más como yo empezamos a ver a respetar un poco más el planeta y pasamos de esta visión tan chiquitita y antropocéntrica a una mucho más grande y de mayor cuidado y ese es un poco el objetivo ¿no? así que imagínense si esto podríamos enseñarlos desde que somos chiquitos ¿no? entonces empezar a ejercitar la mente empezar a tener la mente en cuenta por ahora venimos trabajando mucho en el conocer en el hacer como humanidad tenemos que conocer más nuestro ser aprender a convivir ¿no? tenemos que trabajar con nuestro cuerpo que también venimos ejercitando nuestro cuerpo ¿no? todos saben que hacer ejercicio hace bien bueno ejercitar la mente como les acabamos de contar también es importante y también nuestra relación con el planeta ¿cómo vamos a hacer para empezar a cuidar el planeta? entonces la clave me parece que tiene que ver con esto de poder conocer cómo funcionamos primero y en eso las neurociencias tienen sobre todo las contemplativas un montón para aportar ¿no? y para poder ser asertivos y poder ejercitar ¿no? ejercitar estos hábitos mentales para que pasarlos de estados ¿no? cuando ejercitamos generamos estados a rasgos ¿no? y de esa forma vamos a obtener el bienestar y el bien común así que bueno un poco la invitación es a decir bueno ¿qué quiero yo? ¿no? ¿cómo quiero yo ver a la humanidad? no tan fragmentada ¿no? sino vernos un poco más completos siento que por ahora nos veíamos muy fragmentados y ahora creo que tenemos que empezar a mirar todos estos aspectos internos nuevos que tenemos así que si querés Nati leer no alcanzo para finalizar porque ya estamos pasadas de tiempo y queremos ser respetuosas con el horario y con el esquema del día de hoy no hay un solo día de tu vida que no hayas impactado de alguna forma a la gente de tu alrededor lo que hagas hace toda la diferencia por lo que tienes que decidir o lo que tienes que decidir qué clase de diferencia quieres hacer y para esto un buen aliado es nuestra atención es nuestra atención así que les damos muchísimas gracias a todos por participar les dejamos ahí nuestra página o nuestro mail y les compartimos que el próximo año vamos a estar profundizando sobre muchas más estas prácticas contemplativas a través del formato y del esquema este diplomado internacional entre Chile y Argentina con muchísimos invitados internacionales y los invitamos a que pregunten si tienen interés y demás en conocer ahí está nuestro mail si no sé si también tenés nuestras informaciones nuestra información así que bueno muchísimas gracias al espacio gracias Ceci y a ustedes y mi mamá bueno gracias a ustedes gracias no sé si hay alguien que quiere preguntar estamos un mes pasado tenemos un espacio de preguntas de hecho hay una pregunta que viene de la parte de la epigenética que lo vengo guardando para hacerles dice Martín Lore ¿pasan de una generación a otra los rasgos de uno? ¿qué parte? ¿es como este cerebro en ese momento puntual? ya que el cerebro va modificándose sí exactamente el cerebro modificándose y esto como esté ese rasgo en ese momento pasa epigenéticamente o sea yo ya que tuve los chicos y después cultivé un montón de cosas ya pobre no se los pasé pero no sí esto se pasa de generación a generación es muy interesante todos los cambios epigenéticos cada vez se sabe más y cada vez se está demostrando hasta dos tres generaciones para atrás pero sí es muy muy interesante bueno hay mucha gente agradeciendo súper claro interesante no sé si alguien tiene alguna otra pregunta esa la venía guardando para ahora pero la verdad que bueno mucha gente agradecida yo también en lo particular agradecerles a ustedes con Lore como ex alumna también Nati como colega también en ese momento placer escucharlas y mucha gente también comentaba que no sería poder enseñar a los chicos desde primarios sobre estos temas así que nada nos sembraron hay mucha gente del staff escuchando su charla sembraron seguramente muchas más ganas de seguir trayendo esto a las aulas así que muchísimas gracias y bueno están todos agradeciendo que era mi vida super irá salí de Chile también una compañera así que muy muy la vida si yo creo que esto la verdad que si empezamos desde chicos con todas estas habilidades y esto realmente y les explicamos desde donde vienen genera un poder enorme creo que es esto que antes llamábamos las capacidades blandas o las habilidades blandas hoy son de supervivencia no son más blandas ya ni las podemos llamar blandas porque si no somos resilientes si no aprendemos a regular las emociones a relacionarnos con lo que pensamos realmente por más conocimiento que tengamos va a ser difícil si es como nadar sin agua como buscamos vamos en búsqueda del bienestar pero no sabemos cómo funcionamos cuáles son nuestras potencialidades cuáles son nuestros recursos qué podemos cultivar qué no a mí me pasa muchas veces que cuando traigo esto al consultorio las personas me dicen pero a esta edad te parece que yo pueda sí sí se puede se puede claro que sí hay que pero bueno el bienestar implica compromiso implica trabajo sí acciones comprometidas coraje también porque cuando uno trabaja hacia el bienestar de repente se encuentra con situaciones que intento evitar mucho tiempo pero bueno es un desafío lo importante es que tenemos formas de poder sentirnos mejor y estar en el mundo de otra manera no siendo no haciendo sino siendo así que bueno así que todo lo que están diciendo nos ayuda a nosotros a este espacio de aprendizaje continuo es el mensaje que debemos dar así que también desde las neurociencias nos acompaña a buscar un buen camino y ahora vamos a darle lugar a Sebastián que nos acompaña hoy para cerrar este ciclo de charlas que fue muy interesante muy variado con muchos alumnos que participaron así que Sebastián dejamos a vos el micrófono abierto para este momento buenísimo gracias Ceci Nati y Lore realmente súper interesante creo que la charla de hoy un poco se plasma el objetivo de este espacio lifelong learning es un espacio que por un lado ofrece una plataforma de aprendizaje continuo para todos los miembros de esta comunidad padres ex alumnos amigos de la comunidad sarandés que quieran seguir creciendo y desarrollándose y aprendiendo para el resto de la vida claramente las áreas que ustedes han presentado son áreas en que nos compele a todos y queremos seguir creciendo también es un espacio que no solamente permite al adulto seguir aprendiendo sino que nos nos hace preguntarnos cómo estamos enseñando cómo estamos aprendiendo en el colegio y está buenísimo tener esa mirada desde expertos como ustedes que investigaron esto tan en profundidad y para bien o para mal un poco el haber pasado por aquí las deja muy cerca de ayudarnos a construir esto realmente nos estamos en este momento como colegio preguntando cómo hacer para desarrollar estas habilidades y competencias y rasgos que son tan fundamentales en el mundo de hoy tanto para la vida como para el trabajo como decimos ya no son más blandas y blandas ser un adjetivo no muy feliz pero sí fundamentales y cruciales y nos estamos preguntando como comunidad educativa cómo hacer para desarrollar la resiliencia el liderazgo el emprendedurismo la innovación la capacidad social la empatía la compasión entonces realmente en serio es una invitación franca y directa que nos ayuden a pensar eso porque estamos en este momento como escuela yendo cada vez más en profundidad a que sea realmente una escuela basada en competencias y habilidades y no en contenidos y conocimientos así que muchas gracias quiero agradecer especialmente a Ceci a Lila por todo el trabajo en todos estos meses de lifelong learning estamos terminando con esta presentación lo que ha sido un recorrido todo un año en que se han trabajado las cuatro áreas programáticas que comentó Ceci al principio y nada realmente muy contentos con toda la participación muy agradecidos por todo lo que se fueron sumando y apostamos a que el año que viene va a ser otro año fascinante de seguir recorriendo este camino juntos muchas gracias y nos vemos pronto feliz año aplausos 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 a Gracias por ver el video.